Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más, una pesca En esta ocasión, lenguados Vamos a ver qué tal Suerte nos depara el día Un día, por cierto, increíble Y acá estoy con mi amigo Viene un poco callado No creía que lo iba a traer a pescar Tenía mucho trabajo, decía Me dijo, yo te voy a llevar a pescar Y acá está No lo crees, te estás durmiendo Quédate, quédate quieto Quédate quieto ahí Viene callado porque viene con sueño No le avisé que lo venía a buscar Lo levanté a la pasada Y acá estamos Está enojado Está medio enculado Pero bueno, a lo nuestro Vamos a Mar Chiquita Una pesca de lenguados Lo paso a buscar a mi amigo Pablo Pablo, el bombero El negrito querido Que hace rato que no compartimos Una pesca junto Así que próximamente Nos estarás viendo Ya en la laguna Nos vemos No, 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 no That's it, friend Yes Bet you're looking for something new Oh, no, 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 no Y el capitán lo puso arriba del lenguado. Y el capitán lo puso arriba del lenguado. Bueno, y el otro no es el camino. El negro cambiando basolada, líneas. Cambia, táctico, reconfiguración. 11 de la mañana, uno solo pescadito. Hay cerca de 20 botes rastrillando ya en el fondo. No lo van a alcanzar a ver, pero con algún segundo, después de misión, lo vamos a mostrar mejor. Hay muchísimos botes para comienzos de la temporada del lenguado. Todavía no está filmado, pero mirá, ya hay más de 20. Así que es un despe lo mismo. Un alto de mediodía, ¿para qué? Para comer. Y acá estamos, mirá, sin el costillarle. Me la puso con la plancha fría, eh, pero bueno. Perdona. Está apurado el negro. ¿La sol la estamos apurando? Bueno, ya estamos dando por cerrado el día, con un solo lenguado del negro, que nos sacó de Zapatero. Se puso el viento sur, bastante frío. Estamos resistiendo, pero me parece que nos va ganando 1 a 0. Un día muy lindo en comienzo, pero realmente el pique estuvo muy flojo. Todavía el pique del lenguado no está firme. Vamos a tener que esperar unos días más, para ver qué pasa. Así que nos vemos pronto. Bueno, el fin de la jornada, ya realmente cerrando lo que fue la pesca de hoy, que bastante escasa, pero es una pesca que me gusta mucho. Aunque todavía no está firme el lenguado. Los que salieron fueron chiquitos, muchísimos gotos rastrillando la laguna. Algunos sacaron 1, 2, 3, pero no era lo que se esperaba. Los lenguados son muy chicos, algunos grandes salió, otro que se escapó, que vimos acá cerca nuestro. Pero bueno, esto renueva las ganas para poder ir otra vez. Como te decía, que es una pesca que a mí me gusta mucho. Es una pesca dirigida. Uno va a pescar exclusivamente el lenguado en esa zona. No es que se va a topar con otra especie y la pesca de casualidad. Esto vos vas a pescar lenguado. Es una línea muy simple, pero específica. Consta de una brazolada larga, en una madre muy corta. Una brazolada larga, alrededor de 1 metro, 1 metro 20. Con un triple donde se coloca el pejerrey, o un filet de pejerrey simulando un pescado vivo. Tiene un anzuelo estirador por encima del triple para estirar la carnada y que quede flameando. Al medio de la brazolada lleva una bollita elevadora para que ese pejerrey no vaya arrastrando simplemente por el fondo, sino que vaya en una línea horizontal con el fondo del lugar. Y una plomadita chiquita de 20 o 30 gramos, depende de la correntada que haya en ese momento. Es un equipo bastante liviano, así que es una pesca muy muy entretenida. Somos conscientes que la pesca del lenguado no está muy difundida saliendo de la zona de Mar Chiquita, porque es exclusivamente el lugar del lenguado. En la albúfera, en un lugar donde los lenguados vienen cada temporada estacionalmente para desovar, para pasar el verano ahí adentro. Así que bueno, se presta el lugar, es un lugar de los mejores que hay en Argentina. En playas también suelen salir, generalmente uno lo saca de casualidad tirando a otra especie, o por ahí hay gente que va a tirarle, que son menos los casos. Pero este es el lugar, así que soy consciente de que no hay mucha gente que sea entusiasta de esta pesca. Si los lugareños hay mucho, hoy realmente hubo alrededor de 20 botes, pero en la temporada suele haber muchos más. Pero estuvo bueno, estuvo entretenido. Así que espero que esto les sirva de dato, todavía no está firme el lenguado. Unos días más, las condiciones están, si el tiempo se mantiene así soleado, con un día un poquito más cálido de los que hemos venido teniendo, creo que en breve se van a dar unas buenas respuestas para esta pesca. Bueno, espero que les haya gustado el video, aunque fue de no pesca. Suscríbanse, es un gran apoyo para mí, así que gracias por el apoyo a los que ya lo han hecho. Y nos vemos pescando en la próxima pesca. Un abrazo a todos, nos vemos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, vamos a empezar con ella y armamos una decentralized. Ayuda, ¿qué haces Fisú? no te enoje, no te enoje porque no te levantamos al pecho, no sacamos nada. No andabas mal del pecho. Así que, te tenés que cuidar. Según no hay quesca ver la próxima. Estás cuando me muevo el bolsillo, estoy enojado ¿Te calentaste? ¿Te calentaste?